Bienvenidos sean todos y ahora quiero compartir con ustedes como voy a hornear un pavo, un pavo bien grande de 21 libras. Así es que lo primero que voy a hacer es dejarlo descongelar por dos días, pero lo voy a dejar descongelar adentro de la refrigeradora. Ahí va a estar seguro y no se nos va a arruinar, simplemente se va a descongelar para que lo tengamos fresco para poder marinarlo. Así es que usted me lo deja descongelar, pero adentro de la refrigeradora, hágalo por uno o dos días. Y luego que ya lo tenga completamente descongelado y ya esté blandito, voy a sacarlo de la bolsa, ponerme mis guantes, porque ahora vamos a comenzar a lavarlo. Estos pavos siempre vienen con los menudos en la parte de adentro, vienen así en una bolsita. Yo no los quiero cocinar, así es que los voy a botar. Ahora le voy a dar vuelta y en el orificio, entre medio de las piernas, también la mayoría de estos pavos traen el pescuezo. Pero el pescuezo yo no lo quiero cocinar tampoco, así es que lo voy a botar. Y así ya va a ir quedando poco a poco limpio mi pavo de adentro. Así es que ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ir a buscar limones y voy a exprimirlos y los voy a restregar en todo, en todo mi pavo. Fíjese bien, mire, así, así vamos a comenzar a limpiarlo. Usted lo va a hacer en todo el cuerpo del pavo, adelante, entre las alas, entre las piernas, le da vuelta, le pone también en el orificio, en la parte de atrás. Por todos lados lo va a llenar de limón y luego lo va a lavar muy bien, le va a sacar todo ese limón hasta que quede bien limpio. Y cuando ya lo tenga bien limpio, vamos a irnos siempre a la cocina y vamos a preparar 4 barritas de mantequilla o de margarina. Pero mire, tiene que estar a temperatura ambiente, así mire que esté como una crema. Así es que vamos a ocupar 16 onzas, que son 4 barritas de margarina o mantequilla a temperatura ambiente. Ahora, a esto le vamos a agregar una cucharada de sal de ajo, una cucharada de albahaca, una cucharada de pimienta molida y también vamos a agregar media cucharada de orégano, el jugo de dos limones, una cucharada de consomé de pollo y todo esto vamos a comenzar a combinarlo poco a poco. Cuando ya lo tenga así, usted me le va a agregar 3 cucharadas de aceite de oliva y va a continuar y continuar mezclando todos estos ingredientes porque ya lo vamos a dejar listo. Yo voy a utilizar de estos, este tipo de moldes que venden en las tiendas, voy a ocupar dos porque son bien grandes mi pavo, así es que necesita ser fuertes. Los dos, ¿verdad? Así es que en dos lo voy a poner. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Miren, va a agarrar esa crema que ya preparamos, entonces usted va a levantar la piel del pavo y entre medio usted va a ir metiendo esa crema. La piel de estos pavos siempre es un poco matura que la de los pollos, así que usted la va a ir metiendo así, miren, la va a ir metiendo toda por dentro, esa cremita deliciosa que hemos preparado con todos esos condimentos, la va a ir metiendo y metiendo así poco a poco. Recuerde que todos los ingredientes que ocupamos para hacer esta cremita que le estamos poniendo es opcional, usted le puede poner todas las que a usted le gusten, a mí me gustan estas, así es que por eso las agregué. Cuando ya haya terminado de ponerlas toda la crema entre medio de la piel, ahora se la va a poner encima, miren, todo lo que le ha sobrado se lo va a poner, lo va a masajear así, lo va a masajear por atrás. La cosa es que le va a dar masajitos a todo ese pavo, ahora va a agarrar vino rojo o vino blanco, si a usted le gusta, yo voy a ocupar rojo y le va a poner en el orificio, le va a poner encima y me lo va a embolar, así es que le va a echar todo ese vino al pavo. Y ahora vamos con un secretito que le vamos a poner a nuestro pavo, vamos a ocupar dos manzanas, bueno, dos voy a ocupar yo porque este es un pavo bien grande, le voy a hacer así con el cuchillo y entonces se las voy a poner adentro del orificio. Y también estoy utilizando mandarinas con toda y cáscara, usted puede utilizar naranjas o limones, esto va a hacer que su pavo quede sin chuquilla, sin mal olor y también que no le quede seco porque los pavos siempre se resecan y la carne queda así como que le atora. Pero no, con ese truquito el pavo le va a quedar aromatizado y le va a quedar bien suavecito, bien jugoso, así es que le pone esa manzana y le pone la mandarina o la naranja que usted tenga con toda y cáscara y se las pone adentro del orificio porque eso le va a ayudar muchísimo. Ahora vamos a dejar reposar nuestro pavo y lo vamos a hacer adentro de una bolsa plástica, si es que usted me va a buscar una bolsa plástica lo va a meter y lo va a dejar reposando exactamente por un día adentro de la refrigeradora, un día completo va a estar descansando y ahora ya pasó el día y aquí lo tenemos fuera. Y aquí voy a necesitar las manos de mi esposo que ya se puso sus guantes porque él me le va a amarrar las piernas, vamos a dejar bien ordenadito este pavo, así mire todo lo que le sobró de pellejito abajo se lo va a poner así y me lo va a amarrar de las piernas, de las alas y lo va a dejar así ordenadito, bien honesto el pavo y bien bonito para que no se nos vaya a despatarrar a la hora que se esté cocinando. Ahora lo vamos a tapar con papel aluminio y vamos a poner nuestro horno a 325 Fahrenheit, mi pavo lo voy a dejar cocinar exactamente por 4 horas y media porque no lleva relleno de carne ni nada por el estilo, solamente las manzanitas y las mandarinas que es lo que va a hacer que nos quede más suave y más jugoso. Así es que lo voy a poner por 4 horas y media pero recuerde que depende del tamaño de su pavo así es que en la cajita de descripción yo voy a dejar más o menos el estimado de cuánto tiempo usted puede cocinar su pavo según lo que pese. Así es que lo voy a poner en el horno a 325, el tiempo de horneado exactamente que le voy a dar a mi pavo va a ser de 4 horas y media pero cuando hayan pasado 2 horas y media lo voy a retirar del horno porque todos los juguitos que han caído abajo voy a comenzar a agregárselos al pavo por encima. O sea voy a comenzar a bañarlo todos esos juguitos después de 2 horas y media yo voy a comenzar a bañar todo mi pavo y entonces después de hacer esto lo voy a volver a meter al horno y lo voy a seguir cocinando por las otras 2 horas que faltan. Pero para completar esas 2 horas que faltan voy a estarlo sacando cada 15 minutos y voy a seguir haciendo esto mismo voy a seguir echando y echando los juguitos para que todo eso quede todavía más jugoso. Si usted ve que la pechuga se le está quemando mucho entonces solamente póngale un pedacito de papel aluminio ahí para que no se le siga quemando pero así va a ser lo va a meter destapado y va a seguir cocinando y lo va a estar sacando cada 15 minutos para echarle los juguitos. Y luego del tiempo que ya pasó que ya se horneó por completo aquí está mi pavo ya terminado está bien dorado está bien delicioso fíjense bien ya mi esposo le está quitando todos los amarres que le había hecho con el hilo y ahora ya está listo para servir. Así es que usted puede buscar un platotote bien bonito que tenga lo pone en el medio y lo adorna como usted quiera así lo dejé yo le puse un montón de uvas en el frente y aquí está mi pavo así es que espero que usted realice la receta y pueda complacer a su familia para que todos le digan que barbaridad que delicioso está este pavo espero les haya gustado la receta y les deseo a todos un día maravilloso adiós por ahora. Chau!